Provincia de Santo Domingo Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Oeste 7 de Diciembre del 2011 Al señor Rigoberto Fernández Presidente del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste Su despacho De la Comisión Permanente de Cultura y Turismo Asunto Informe sobre solicitud de reconocimiento al señor Robert Salvador Ramos Como hijo distinguido del Municipio de Santo Domingo Oeste Distinguido señor Cortesmente nos dirigimos a este despacho con la finalidad de rendir el informe Indicado en el asunto y en tal sentido Después de realizar el estudio y análisis correspondiente Establecemos lo siguiente Considerando que la ley 176.07 del Distrito Nacional y sus municipios En su artículo 140 establece que los ayuntamientos podrán otorgar méritos y reconocimientos a personas físicas y morales Nacionales o extranjeras que a criterio del Consejo Municipal o a solicitud de la población merezcan tales honores Los criterios de selección atenderán a las labores sociales realizadas Las cualidades La dedicación al trabajo y circunstancias especiales en las cuales el o los candidatos y candidatas Hayan participando Considerando que el reglamento número 01-11 sobre el otorgamiento de honores y distinciones del Consejo Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este, en su artículo 2, letra C, establece lo siguiente. Hijo predilecto, meritorio o distinguido, solo se entregará a municipios que se hayan destacado de manera extraordinaria, hayan beneficiado de manera ejemplar al municipio o por cualidades y méritos excepcionales cuya connotación trascienda al municipio, considerando que el señor Robert Salvador Ramos Vargas tiene 30 años de una labor ininterrumpida como maestro del Liceo Ramón Emilio Jiménez de los Minas, considerando que el señor Robert Salvador Ramos Vargas tiene 23 años de una intensa labor periodística en los principales medios de comunicación del país, considerando que el señor Robert Salvador Ramos Vargas fundó el Taller de Fotografía Popular La Escuela, la cual era un instituto de fotoperiodismo y fotografía comercial donde se formaron cantidades de jóvenes que están diseminados en todos los diferentes medios de comunicación de nuestro país, considerando que el señor Robert Salvador Ramos Vargas en su labor de gerencia en los diferentes medios de comunicación le dio la oportunidad a jóvenes comunicadores de la época a ejercer la labor periodística y hoy en día en la actualidad son periodistas de vanguardia, considerando que el señor Robert Vargas en el año 1995 se convirtió en uno de los pioneros en elaborar en el país un periódico digital que era distribuido a través de los grupos de noticias entonces conocidos como UCnet en internet, considerando que Robert Vargas fundó en el año 2001 el periódico Cidad Oriental, impreso de 16 páginas, luego tiempos después crea la versión digital del mismo convirtiéndose en uno de los principales medios del municipio. Vista las disposiciones de la ley 176.07 del Distrito Nacional y los Municipios en su artículo 52, 60 y 140, cuyos artículos de forma y manera combinada le otorga potestad al Consejo Municipal para declarar y reconocer visto el reglamento número 01-11 sobre otorgamiento de honores y distinciones del Consejo Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste visto el apoderamiento por parte de la Presidencia del Consejo Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste de fecha 29.11 del 2011 por tal motivo, esta Comisión Permanente de Cultura y Turismo procede a acoger de manera favorable la solicitud interpuesta por el Honorable Regidor José Luis Flores y acto seguido recomienda al Honorable Consejo Municipal aprobar y evacuar una resolución en el sentido siguiente primero, aprobar como el efecto, aprobamos declarar al señor Robert Salvador Ramos Vargas, Robert Vargas como hijo distinguido del municipio Santo Domingo Oeste segundo, remitir como el efecto remitimos remitir como el efecto remitimos la presente resolución a la Administración Municipal para los fines correspondientes por la Comisión de Cultura y Turismo Luis Daniel Santana, presidente Fanny Santana, vicepresidente Manuel Soto Lara, secretario Ricardo López, miembro Rudy Liriano, miembro César Fortuna, miembro Ana Tejeda, miembro solamente no está firmando Soto Lara pero que no está presente en el día de hoy de los siete integrantes sí, pero no está de los siete firman seis ya ha leído el informe eso no tiene reganteo ni discusión eso no tiene discusión bueno, Honorable Regidor El Chido Díaz buenos días Honorable Presidente Presidente, distinguidos colegas honestamente que mi intención no es hacerme el gracioso con lo que yo digo que en materia comunicacional en el municipio significa el antes y después que es ciudad oriental y su líder el hermano Robert Barthes sé que este punto no me da la más mínima discusión pero yo soy humano y yo quería decir aprovechar la ocasión para decir que si hay una cosa que lamento no ser parte de esa comisión para firmar ese informe porque pienso que es poco todavía votar y simplemente por este gesto felicitar al propulsor de esta idea felicitar a la comisión y puedo adelantar la felicitación a este consejo porque no tengo la menor duda de que si la más mínima discusión eso será una realidad por lo que entiendo que es oportuno decirle a Robert que en su generalidad es disfrutar de todo el aprecio de este consejo y me atrevería incluso a decir que también de la propia administración porque su honorabilidad no se detiene con tal o cual ser meto de la sociedad pienso que Robert Vargas incluso hay que aprovechar esto para decir que como concejales del municipio debíamos excluñar algunas cosas que se correspondan a nivel de mérito que él tiene que está por encima de esta propia resolución pero que por el momento nuestra facultad no nos permite hacer más sin embargo sin embargo entiendo que la administración de este ayuntamiento que el consejo de este municipio tiene una oportunidad preciosa para determinar de una forma u otra que se puede hacer hasta por encima de esto para que un ser humano para que un ciudadano ejemplar un ciudadano distinguido y honorable se sienta satisfecho con la labor que realiza en beneficio y provecho de esta competencia bien buenos días esperamos que nadie le regate el gran reconocimiento del campo hola el distinguido Robert Vargas me uno al planteamiento de el colega éxito pero quiero aclarar al presidente que la comunicación que enviamos aquí dice parece que hubo un informe distintivo y meritorio se le equipó el meritorio entonces quiero saber para agregarle y corroborar lo que dice el compañero ayer y santana presidente de la comisión muy buenos días al presidente del consejo a la vicepresidenta al secretario de la sala a su asistente al secretario general y a cada uno de los colegas presentes aquí a los medios de comunicación que están presentes en la sala nosotros como comisión de cultura nos reunimos en dos ocasiones la primera fue para evaluar los temas puesto a nuestras manos les hicimos llegar a cada uno de los miembros la hoja de vida el reglamento interno el reglamento interno de honores y distinciones del consejo una vez cada uno de los miembros estudiado el expediente estudiado el reglamento y estudiado el apoderamiento nos reunimos de nuevo y el consenso en virtud de lo que establece el reglamento de distinción y honores en el artículo 2 letra 6 dice hijos del directo meritorio o distinguido estamos trabajando en base a un reglamento o le colocamos meritorio y lo dejamos ahí o le colocamos distinguido o lo dejamos ahí perdón perdón es reglamento y yo voy a aprovechar la ocasión para solicitarle al presidente del consejo y lo decía en la reunión con la comisión de culturas para lo siguiente que le hagan llegar este reglamento que le hagan llegar este reglamento a cada uno de los regidores para cuando nosotros sometamos una propuesta que se haga en virtud de este reglamento a partir de ahora anteriormente anteriormente no existía este reglamento y en consenso en consenso nosotros la comisión decidió por las condiciones las cualidades que tiene Robert Vargas a unanimidad aprobar el informe otorgando la distinción de hijo de distinguido que le puede poner la vota en castellano una observación vamos vamos con los títulos Rosio Hidalgo buenos días a todos la mesa principal el bloque del PND pidiendo permiso a nuestra vocera de verdad nos sentimos y felicitamos a Luis que fue el propusor y a todos los regidores que yo sé que van a votar y al bloque progresista que se une también a que sabemos que nuestro amigo Robert Vargas se merece eso y mucho más y por ser una persona presta siempre a servir y como asesor de nosotros como bloque de verdad nos sentimos honrados de que todo en unanimidad estén contentos con Robert Vargas y de verdad que nos sentimos satisfechos y que sigue haciendo su buena labor sobre todo con esa imparcialidad con que él trabaja así que muy buenos días no se lo asesor no se lo asesor nada más señor yo sé que que los colegas que mis colegas piensan que esto no tiene la trascendencia pero yo quiero ser coherente todo lo que tenga que ver con Robert Vargas para mí tiene toda la trascendencia del mundo y yo pienso que mi estimado y apreciado colega Daniel Santana que es abogado sabe que lo más importante en lo que tiene que ver con el contenido del reglamento son las facultades del consejo son las facultades de la competencia que pueda tener o no tener el consejo en función de lo establecido ese reglamento cuando establece tal o cual cosa tal cosa o tal cosa está diciendo que el consejo tiene facultad y competencia para aprobar eso que dice ahí por día de consecuencias todo lo que está ahí el consejo tiene la facultad para aprobar para conjugar o sea que puede ser las tres cosas porque está contemplado el reglamento tal cosa tal cosa o tal cosa aprovechamos para solicitar para sugerir que sea enmendada en la resolución y agregada a la parte que le fa señores yo tengo al igual que ustedes la valoración personal de las calidades de las cualidades las características y el valor que ha venido que ha tenido el distinguido comunicador y profesor como el valor sin embargo siempre un asunto de acepciones de concepto cuando el reglamento establece las diferentes características de su reconocimiento lo hace a razón de que cada una de ellas tiene acepciones diferentes y que en consecuencia tenemos también que seguirnos a su naturaleza y nosotros sin la intención de no entender que el compañero y el distinguido comunicador Robert Bader pudiésemos atribuirle todos los tipos y todos los reconocimientos el término meritorio que muy bien pudiese caber sin embargo en la parte del reglamento establece premio digno premio de persona que trabaja sin suelto solo para hacer merito entonces lo que le estamos estableciendo y al momento del bloque del partido revolucionario dominicano buscamos todas las sesiones porque entendíamos que el distinguido comunicador Robert Bader pudiéramos incluir otras valoraciones otro reconocimiento otras distinciones sin embargo al momento de hacer la evaluación entendimos que la comisión obró y actuó en lo consecuente con lo que lo que debería de ser su reconocimiento de manera que yo valoro la posición de los demás regidores sin embargo entendemos que pudiera ser prudente que se bote a favor de la aprobación el informe de la comisión no el distinguido nosotros estamos de más pero distinguido personas que se distingue la audacia que se ha hecho formatación en el arte la literatura el pensamiento y en los políticos que se ha destacado en diferentes facetas de manera que con eso yo creo cubierta esa por el informe tal y que me fue conseguido por el adiós no grita de solito sobre el caso no tengo que decir nada sobre el Robert Vargas tiene todos negras porque es un defensor de la democracia de la libertad dicha por la igualdad y lo acuerdo por la igualdad que Robert Vargas tiene todos los méritos más sin embargo me voy a limitar al aspecto verbalificado ahí hay una figura que llaman juxtaposición está en justa puerto podría juxtaponerse ahí pero sin embargo es una cuestión de sinónimo hijo meritorio predilecto distinguido son sinónimos entonces lo que se hace que se llena más y se pone más largo todo el asunto son sinónimos señores gramaticalmente hablamos estamos aquí en un aspecto semántico donde realmente en este momento lo que estamos haciendo es reconociendo un lado que se ha realizado en la defensa de la reconcuerza de la libertad y de la igualdad y también en justicia social sin embargo la iniciativa es muy importante porque pienso que en el municipio existen otros comunicadores muchas personalidades que han contribuido también y yo felicito la iniciativa del colega Luis Flores en razón de que abre ya un paréntesis y yo espero que con esto no se cierre sino que continuemos reconociendo esa labor muchos de ellos algunos son anónimos y que han hecho un aporte en el reglamento también pienso que hay un error en este a mi humilde pueblo nosotros tenemos que otorgarle mérito o cualquier tipo de honor o distinción a cualquier persona que haya contribuido al bienestar de la humanidad del país y de la policía entonces no debemos limitarnos simplemente al municipio debemos limitarnos porque que hace y practica el bien y eso sirve para expandirlo y proyectar lo que es la humanidad pues entonces nosotros debemos también reconocer pero simplemente es eso cualquiera de los tres porque eso es una noventura que se llaman en gramática cualquiera de los tres de esos tres títulos que estén ahí que no son títulos son sino de un solo título de un honor de una distinción por ende pienso que si lo declaran hijo distinguido es lo mismo que haber dicho hijo meritorio o haber dicho hijo privilegio porque ahí hay una O que indica en gramática cuando se usa la O se está creando igualación se está igualando a través del contenido de los mismos de los mismos es cuarto bueno pues ya para hablar sometemos Soto Lara Soto Lara llamó al regidor Soto Lara ha sido 10 lo pasó a nosotros autorizando también la O 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 Vamos a someter el informe... Que hoy en día que puede pasar, ¿eh? No, que hoy en día que puede pasar, no es por lo de hoy. Sí, porque no es válido. Vamos a someter a la consideración del Consejo el informe permanente de la Comisión de Estructura y Cris sobre reconocimiento del destacado comunicador Robert Vargas como hijo distinguido del municipio de Santo Domingo de España. Los que estén de acuerdo, que lo hagan levantando siempre. Crudy, me calma, y... ¡Oye, me te corta la mano! ¡No te corta la cara! ¡Crudi, crudi! ¡No me corta! ¡De una mierda! ¡Vamos! 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 Señor Rigoberto Fernández, presidente del Consejo Municipal, asunto, informe sobre solicitud de declarar el año 2012 como el año del primer Congreso de Juntas de Vecinos y de Participación de los Munícipes de Santo Domingo Este. Anexo, comunicación de apoderamiento a la Comisión de Cultura y Turismo de fecha 5 de diciembre del 2011, suscrita por el presidente del Consejo Municipal, regidor Rigoberto Fernández. Distinguido señor, cortesmente nos dirigimos a este despacho con la finalidad de rendir el informe indicado en el asunto y en tal sentido, después de realizar el estudio y análisis correspondiente, establecemos lo siguiente. Considerando que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno municipal y está constituido por dos órganos de gestión complementarios, uno normativo, reglamentario y de fiscalización que se denominará Consejo Municipal, y estará integrado por los regidores y regidoras y un órgano ejecutivo o sindicatura que será ejercido por el síndico o síndica, los cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y estarán interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencias y obligaciones que les confiere la Constitución de la República y la ley que los regula. Considerando que este año servirá de base para impulsar la práctica comunitaria en el municipio y estimular el buen funcionamiento institucional de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de base, y al mismo tiempo, fortalecer y ampliar la integración de los ciudadanos en las actividades y ejecutores de nuestro Ayuntamiento. Considerando que al declarar el año 2012 como año del primer Congreso de Juntas de Vecinos y de participación de los municipios de Santo Domingo Este, nos proponemos alcanzar los objetivos siguientes. 1. Efectuar el pre-concurso de las juntas de vecinos durante el mes de marzo a propósito de celebrarse el día 31 de marzo, el Día Nacional de las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias de Base. 1. Efectuar el pre-congreso de las juntas de vecinos durante el mes de marzo a propósito de celebrarse el día 31 de marzo, el Día Nacional de las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias de Base. 2. Realizar durante el mes de julio del año 2012 el primer congreso de juntas de vecinos y de organizaciones comunitarias de base del municipio. 3. Fortalecer, ampliar y mejorar las relaciones institucionales entre las autoridades del Ayuntamiento Santo Domingo Este y las organizaciones de la sociedad civil que funcionan en nuestro municipio, en particular con las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias de bases. 4. Consolidar el registro institucional de las juntas de vecinos que funcionan en los barrios y sectores de nuestro municipio. 5. Gestionar la aprobación del estatuto de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de base y el reglamento de participación de los municipios en las actividades del Ayuntamiento Santo Domingo Este. 6. Estimular a nuestros laboriosos municipios para que se afilen y participen en formas activas en las organizaciones comunitarias de sus respectivos barrios y sectores. 7. Promover el respeto a los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos y de sus respectivas organizaciones comunitarias. 8. Durante el año, implementar un programa de cursos y talleres para contribuir con la formación y actualización de los líderes y dirigentes comunitarios del municipio. 9. Motivar y sensibilizar al personal del Ayuntamiento Santo Domingo Este a los fines de que se identifique con estos propósitos y, en calidad de agentes multiplicadores, los promuevan en sus respectivas comunidades. 10. Proporcionar institucionalmente todas las actividades del Ayuntamiento Santo Domingo Este que estén dirigidas a favorecer el funcionamiento orgánico de las juntas de vecinos y mejorar los procedimientos que favorezcan la participación de los ciudadanos en las actividades y ejecutores del Ayuntamiento Santo Domingo Este. 10. Por todo lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de Cultura y Turismo acoge en todas sus partes el proyecto de resolución que declara el año 2012 como año del primer Congreso de Juntas de Vecinos y de Participación de los Municipios de Santo Domingo Este 10. Y recomienda al Honorable Consejo Municipal resolutar dando su aprobación definitiva. 11. Por la Comisión de Cultura y Turismo, Daniel Santana, Presidente. 12. Fanny Santana, Vicepresidenta. 12. Manuel Sotolara, Secretario. 13. Ricardo López, miembro. 13. Rudy Irrano, miembro. 13. César Fortuna, miembro. 14. Ana Tejeda, miembro. 7 de 6. Firman el informe. 14. Sotolara, que no está. 14. 15. Si no hay comentario, sometemos el informe de la Comisión Permanente de Cultura y Turismo a la Conciencia. Ah, bueno. Tengo la palabra a Quillones, Robelaria. Robelaria y Ricardo López. ¿Quién? Ah, yo te lo he llamado. De entrada, buenos días, buenas tardes ya a los distinguidos regidores de este Honorable Ayuntamiento. ¿De este Ayuntamiento? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la prensa, secretario. Miren, de entrada pareciera ser que todos nosotros debiéramos votar por esa propuesta de declarar el año del primer congreso de Junta de Vecina y participación de los municipios de Santo Domingo. Muy bien, pero señores, aquí nosotros no hemos puesto que sean caminos abiertos. ¿Qué debió ser el primer paso que debimos dar nosotros como sala capitular para declarar esto? ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Qué es el presupuesto? Nosotros, miren, miren, compañeros. Yo les estoy diciendo de entrada esta buena puerta. Ahora miren, miren que hemos tenido esta sala capitular y que declararon año del primer congreso. Cuando no hemos sido capaces de esta sala capitular, de reunir aquí al pueblo con nosotros para que debata su problemática. Problemática que está aquejando permanentemente a nuestras comunidades. Entonces, nosotros pudiéramos estar de acuerdo con ese informe que se leyó aquí. Pero ¿por qué ese informe de nosotros no se acompaña a que nosotros, una petición que han hecho regidores de todos los bloques, porque aquí que no se entiende este turno nuestro como un turno politiquero ni nada por decirlo? Es que nosotros todos somos políticos y estamos en nuestras comunidades que nos reclaman diariamente situaciones que nosotros tenemos las manos atadas para poder resolver. Y que uno de los mejores medios para que esa presión que está abajo se pueda difuminar y se pueda escuchar es dejando nosotros casualmente esta sala capitular, dejando que el pueblo se venga a expresar aquí con nosotros. Para que los presupuestos inclusive que se están sometiendo sean frutos. Y de que ese presupuesto particulares se va a ver si es verdad que se está ejecutando. Y de que si es verdad, de ver si es verdad entonces, que lo que se está aplanado ahí, el pueblo lo solicitó, porque muchos de nosotros participaron en reuniones, pero otros no. Y a lo mejor lo que estamos viendo nosotros en una circunstrición, donde las otras circunstriciones podemos tener una mejor visión global del municipio. Así que yo quisiera y voy a solicitar que en esa resolución, aparte de que declaremos, nosotros pongamos un artículo en donde pongamos que por lo menos cada tres meses hagamos un cabildo abierto y que el primero lo iniciemos en el mes de febrero del año 2012. ¿Era cuándo? Buenos días, digo buenas tardes. Presidente, vicepresidente, secretario general, la mesa de honor, a las prensas, a los colegas regidores. Difiero a lo que dice nuestro colega, porque el ayuntamiento tiene cabildo abierto, de manera de que la comunidad son los que le dicen, el presupuesto participativo. Y eso que él está en error en lo que está diciendo, y es lo mismo, usted tuvo una y ganó también una obra con un grupo que llevó. No diga eso. Las cinco, pero que no es lo mismo. Ok. Entonces, colegas regidor, yo pienso que usted tenga el error. De esa manera que el ayuntamiento le dé la participación a las comunidades de vecinos, a los ciudadanos de la comunidad, para que elijan lo que quieren en su comunidad. Y eso que el ayuntamiento hace un buen trabajo, un buen trabajo aportando a todas las comunidades de Santo Domingo Oeste, y que elijan lo que quieran, la mayoría, no la minoría. Y pienso que nuestro ayuntamiento está realizando lo que se llama, por supuesto, participativo, que es lo mismo cabildo abierto, porque cuando ganan una obra, van ellos y ejecutan su obra. Entonces, usted está en error, señor colega regidor. Muchas gracias. Cada vez que somos convocados a conocer una sesión de trabajo, no tomamos la despensa de analizar cada uno de los puntos, de estudiar cada uno de los puntos, y en consecuencia, aún no habiendo tenido nuestra condición de vocero que tenemos hoy, cuando no lo éramos, el único recurso que nosotros tenemos, para poder aportar al municipio, dentro de las valoraciones que pudiéramos tener humildemente, es con nuestra presión. En consecuencia, siempre que entendamos oportuno, beneficioso, al buen desarrollo y aporte del desarrollo de nuestro municipio, siempre tendremos, no importa cuántas veces, en cuanto a oportuno hablemos, tomaremos la palabra, porque entiendo que este es el espacio de debate, el análisis, la concentración, de las ideas para fortalecer lo que de aquí traemos en este consejo. Segundo, siento que el honorable, y con el respeto que él se merece, con el honorable regidor Amadí, quien está en una pequeña confusión, es él, porque a lo que se refiere el compañero Robert Vargas, es a un nuevo elemento que está establecido en la ley, y que sin embargo todavía no se ha puesto en funcionamiento, y que este es el dono del consejo, fue apoderado a los fines, precisamente por un proyecto de resolución, que presentó, no sé si fue, el ingeniero... Winston Báez, Winston Báez, el compañero Winston Báez, sometió a este honorable consejo, la propuesta, a los fines de que se creara el reglamento, para poner en funcionamiento lo que es el cabildo abierto, sin embargo creo que pudiese ser oportuno a la administración, que valoremos la posibilidad de que se retome nuevamente esa propuesta valiosa, para que sea conocida en una sucesiva reunión, sesión. Con relación a lo que es el punto a tratar, nosotros queremos establecer que el sistema y la forma en que se han venido manejando, la dirección de Juntos de Vecinos, nosotros como concejales, como regidores que representamos a la comunidad, precisamente siempre hemos recibido muchas quejas, muchas inquietudes de muchas juntas de vecinos, por la cual nosotros, por intermedio del consejo, le estamos solicitando a esa dirección una serie de peticiones, a los fines de que se nos revista, por intermedio del consejo, cuáles son, y le solicito al secretario que tome el punto, que le remitan al consejo cuántas juntas de vecinos existen en el municipio, que le remitan al consejo cuántas juntas de vecinos están en proceso de ser aprobadas entre su reconocimiento como junta de vecinos, que le remitan al consejo cuántas juntas no han sido aprobadas y las razones por las cuales no han cumplido el no ser aprobadas, que le remitan al consejo cuántas juntas están en proceso de ser juramentadas, que fueron aprobadas y que no han sido juramentadas, que le remitan al consejo cuántas juntas tienen fechas para celebrar sus elecciones, que le remitan al consejo cuántas juntas han sido solicitadas fechas para celebrar sus elecciones y que no han sido todavía aprobados el consejo de dirección que va a producir las elecciones de esa junta. Decimos esto porque el presidente así y señores señores oye vamos 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 a dejar señores me lo vamos a permitir dejen que gocearan el perro señores dejen que gocearan el perro termine su posición ya el secretario general el secretario general el secretario general el secretario general es lamentable es lamentable es lamentable es lamentable es lamentable que cada vez que el partido revolucionario y no que el PRD haga un conveniente señores por favor todos nosotros necesitamos no 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 el presidente de la comisión el año yo quiero leer el propósito de la exposición quiero empezar mi posición en el artículo 235 de la ley 736-107 que textualmente dice lo siguiente artículo 235 cabildo abierto el cabildo abierto es la reunión del consejo municipal con los habitantes del municipio o de una de sus divisiones territoriales en la que estos pueden participar directamente con el fin de debatir asuntos de interés para la comunidad las organizaciones sociales del municipio podrán solicitar su celebración ahora voy a la propuesta ¿qué busca la propuesta? fortalecer las organizaciones comunitarias tener el estatuto de funcionamiento de la junta de vecinos para que tengan fuerza orgánica e institucional y legítima y legal para que puedan funcionar y puedan poner en práctica el artículo 235 que ya pueden solicitar el cabildo abierto pero además el artículo 235 establece claramente que son facultades del consejo de regidores entonces ¿qué ha hecho la administración? la administración tiene sumo interés de que las organizaciones de la sociedad civil y muy en especial las organizaciones comunitarias tengan en nuestro municipio un fortalecimiento un desarrollo que le permita tener la influencia la incidencia en las ejecutorias del ayuntamiento fíjense bien la alcaldía se preocupa porque nuestras organizaciones se fortalezcan se desarrollen se institucionalicen ¿para qué? para que tengan influencia para que tengan incidencia para que tengan participación de hechos y de derechos en las ejecutorias del municipio y eso es lo que busca esta propuesta que el año que viene así como hicimos que en este año 2011 se celebraron exitosamente los Juegos Deportivos el año que viene tengamos una actividad donde nuestros municipios sean institucionalmente tomados en cuenta por nosotros los organizamos nos reunamos con ellos vamos a debatir el reglamento el estatuto vamos a ponerlo a que se integre eso es lo que buscamos y esto busca que darle fuerza institucional a nuestros municipios para que pongan en práctica el artículo 235 en caso de que los honorarios regidores no hayan tenido la iniciativa de convocar un cabildo abierto entonces ellos a partir del año que viene con ese congreso tendrán facultades para fuerza para provocar convocar incidir es decir la alcaldía nunca nunca se ha opuesto a la celebración de un cabildo abierto porque son facultades del consejo de regidores incluso hay una propuesta de reglamentar porque un cabildo abierto tiene que estar reglamentado de como se desarrolla entonces cuando se aprueba ese reglamento vamos a decidir aquí en este honorable organismo cuando y donde hacer el primero el segundo el tercer cabildo abierto pero plantearse desde ya celebrar que ha de atreverse un cabildo abierto pero por Dios hay que tomar en cuenta lo que significa hacer asamblea con las masas para discutir los problemas tiene que haber un reglamento que diga quién cómo cuándo dónde por qué para qué definitivamente elaborado y aprobado por este organismo entonces cuando tengamos eso que creo que es un proyecto vamos a convocar los cabildos abiertos que sean necesarios la administración nunca se ha opuesto y tan es así honorables regidores que en el país Santo Domingo Este en el 2006 empezó a elaborar el presupuesto participativo sin que existieran leyes sin obligaciones solamente por la voluntad del alcalde de que nuestro municipio participe en las ejecutorias y qué hacemos nosotros nosotros siempre invitamos a los municipios a todas las cosas que hacemos y nos tomamos en cuenta por último a más tardar el lunes porque hoy es jueves mañana es viernes y estamos en cuenta de Palma les remitiremos el informe completo de la Junta de Vecinos aquí tenemos un registro de las 368 Junta de Vecinos y tenemos todo un procedimiento de la relación que hay entre Junta de Vecinos y Ayuntamiento entonces para nosotros no es ningún problema y en el transcurso de la semana que viene al principio le llegará el informe con todo lo que ha solicitado el honor del regidor Quiñones de manera que compañeros con esta propuesta lo que hacemos es darle fuerza a quién a nuestro municipio estimulándolo a qué a que se organice a qué a que participe en las ejecutorias del Ayuntamiento a fortalecer el vínculo la relación entre municipios y las autoridades del Ayuntamiento nosotros no nos oponemos a cabirlo abierto nosotros al contrario estimulamos la fortaleza de nuestro municipio y su organización yo creo que aprobar que el año 2012 sea el punto de partida para que nuestros municipios se organicen elaboren su congreso elaboren su estatuto y se integren más institucionalmente a las ejecutorias nosotros damos un paso de avance en el país con respecto al tratamiento y a la relación entre ayuntamiento y ciudadanos el cual el presidente de la comisión Luis Daneri Santana yo creo que no me voy a ahorrar los saludos pero yo creo que lo que el colega no me da ya quiso decir es que y yo sé que el PRD va a votar con la propuesta de Junta de Decir es que y de acuerdo como ahora el colega Hilario Rodríguez Solís el colega Winton Blay y yo creo que hasta yo sometimos un proyecto de reglamento para eso mismo para reglamentar la participación ciudadana ante el ayuntamiento que es lo que Robert le pide y yo lo solicito también que la comisión que está apoderada del asunto o si no está apoderada que la apoderen para que rinda el informe correspondiente a esa petición está apoderado está apoderado entonces Robert yo no sé si tú te acuerdas conmigo que esa comisión rinda el informe con relación a esa petición para que este ayuntamiento reglamente la forma de cómo las instituciones civiles y la ley habla de una serie de cosas que en el proyecto fue sometido una cosa tiene que ver con el informe y yo creo que por ahí es que anda la petición de nuestro colega Robert el audio Rodríguez bueno ya es el segundo pero llegan nuevos medios también pues a los medios presentes acá en el país hay una carencia de una cultura de participación a tal extremo de que las personas por no tener esa cultura de manera individual viven siempre quejándose de que no tienen una buena representación ayer mismo hablaba yo por allá por los cartones y le explicaba a los dirigentes comunitarios el hecho de que al no existir esa cultura de participación hay muchas cosas que se pueden lograr pero por eso no se lo hagan lo primero es que la constitución del 26 de enero del 10 consagra como derecho constitucional a la participación comunitaria en su artículo 202 en la ley 176-07 en los artículos del 226 al 253 también consigna esa participación nosotros que lo sometimos precisamente era para que este ayuntamiento se constituyera en el primer municipio de la República Dominicana en reglamentar es reglamentar esos mecanismos y vías de participación comunitaria ¿por qué? porque precisamente es la forma de darle es una forma de gobernabilidad que permite eficientizar lo que son las gestiones de los servicios públicos y otras actividades que se realicen en la comunidad este primer congreso de un trasdevecido no es una iniciativa que nosotros saludamos porque con esto nosotros vamos a dar el primer paso lamentablemente debimos haberlo hecho los regidores probablemente que el compañero Winston Biles hizo la solicitud en octubre del año pasado pero entonces al no estar reglamentado pues se cayó acá por ejemplo hay varios objetivos pero yo digo que el principal objetivo es promover y fomentar una cultura de participación comunitaria pues es la forma y le decía Jorge Los Santos señor alcalde cuando es así si estatuimos y reglamentamos esto estos mecanismos de participación aquí no hay un alcalde que lo vaya a sustituir porque usted va a tener el respaldo del pueblo ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? mire y va a tomarme tres minutos usted en la constitución oye esta ley tiene más alcance que la constitución del 2000 esa ley ustedes no se han fijado por ejemplo en la constitución le hablan de referencia y ponen forma limitatoria para ejercer el derecho de participación sin embargo esta ley es libérrica es buena en ese sentido pero los alcaldes de la República Dominicana han venido con un modelo turquillista un modelo de representación y de poderío en el caso de Juan Carlos Santos no ha sido así ya ha sido muy flexible y entiende la importancia que tiene la participación comunitaria sin embargo y no ha sido así no ha sido así no ha sido así yo no ha sido así